¡Hola, men! Bienvenidos a Dorian Fashion. Una bomber jacket es una prenda capaz de darle un look con mucha personalidad, además de demostrar que se tiene mucha versatilidad, pues funciona con muchos estilos. La chaqueta bomber nació en 1917 con la única función de proteger del frío a los pilotos de combate, pero actualmente se ha posicionado entre las prendas favoritas de muchos a la hora de vestir. Hay tanta variedad de ellas en diferentes telas y estampados que te permite llevarla en cualquier outfit. Solo hace falta saber con qué combinarla para obtener el look que estás buscando. Una chamarra negra clásica es imprescindible, ya que hay tantos estilos que se pueden crear con ella. Un clásico outfit puede ser una camiseta blanca sin estampado con un pantalón de tela y unas zapatillas deportivas. Como todo el look es bastante neutro, se puede jugar un poco con el color del calzado. Si quieres ponerle un toque extra a tu look, usa unas gafas de sol y listo. Por otro lado, si es invierno y te toca ir un poco más formal, puedes usar unos pantalones negros, una camisa con botones, tu chaqueta bomber y una bufanda. O tal vez un buzo o sudadera por debajo que sea de color neutro. Este look te sirve para salir con amigos en las noches frías. Puedes combinarlo con vaqueros o con pantalones y un calzado deportivo. Por otro lado, las camisetas son perfectas para las chaquetas bomber, ya que esta prenda es muy casual, por lo tanto se verían muy bien juntas. Puedes crear diferentes combinaciones. Una de las que más me gusta son las bomber jackets de diferentes tonos. Ya sean azul, vino tinto, gris, verde, estas te harán lucir muy urbano. Solo necesitas mezclarlas con una camiseta blanca o negra de preferencia para que te hagan mucho contraste. Además, súmale un par de zapatillas deportivas, unos vaqueros y estarás listo para salir donde sea. También puedes crear un look mucho más casual si decides usar un apolo. Esta la puedes combinar con pantalones o jeans, unas zapatillas o zapatos deportivos. Lo más importante, la bomber jacket de tu preferencia. Estos les darán un toque final a tu atuendo para verte más elegante. No es lo más recomendable, pero si en algún momento deseas utilizar tu bomber jacket para un evento más casual, puedes conseguir este estilo utilizando una camisa de botones, pantalón casual y unos zapatos oxford. Bueno caballeros, esto fue todo por hoy y sin más rodeos, déjame tu comentario y suscríbete para estar atento a mi próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!